¡Hey! Muy buenas a todos y a todas mis modistas de YouTube, aquí el Madre97 está hoy chicos un nuevo video y estamos aquí en Compadretos, la serie de mod, en esta serie épica de mod Y pues bueno, estamos aquí en el segundo capítulo si no me equivoco, en donde vamos a hacer nuestra casa, este capítulo tan esperado por ustedes porque yo sé que lo estaban esperando Y bueno, vamos a hacer nuestra casa en esta ocasión, si no han visto el segundo capítulo, perdón, el primer capítulo, abajito en la descripción les voy a dejar el primer capítulo que dura aproximadamente una hora Lo hice en directo, ¿ok? Así que bueno, ahí lo van a tener y les iba a comentar que en una semana van a tener un directito de Compadretos Yo creo que va a ser para el próximo fin de semana, ¿ok? De este viernes al otro viernes, ¿ok? Así que bueno, vayan a ver el primer episodio si no lo han visto y después vean este o no Si no pueden ver primero este y después pueden ver el primero, ¿ok? Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer nuestra casa, la casa que voy a hacer me la mandaron ustedes por Twitter Si no me siguen en Twitter, vayan y siguenme por Twitter, abajito aquí les voy a dejar mi Twitter, en la descripción también Y bueno, esta es la casa que estarán viendo en pantalla ahorita, esta es la casa que voy a hacer, la casa que me mandaron y la casa que me gustó Si quieren hacerme alguna sugerencia, me la pueden mandar por Twitter de que quieren que haga aquí en Compadretos, ¿ok? Así que bueno, en esta ocasión chicos voy a estar subiendo ya que en el primer capítulo ya saben que estuvimos buscando muchas cositas La verdad, estuvimos buscando diamante, ya hicimos nuestra mesa de encantamiento que por acá la tenemos Que si no me equivoco somos el primer compa que la tenemos la mesa de encantamiento, por lo tanto estoy muy orgulloso Así que bueno chicos, en esta ocasión vamos a buscar ahorita, vamos a buscar donde vamos a hacer la casa Y quiero ver, ahorita mismo quiero ver, quiero que dejen 10.000 likes para otro capítulo de Compadretos, ¿ok? Si llegamos a la meta de 10.000 likes me van a ser muy felices y voy a hacer otro, otro, otro capítulo, ¿ok? Así que ya saben, 10.000 likes y listo Así que bueno, vamos a estar subiendo ahorita chicos, a continuación Vamos a estar buscando la localización de donde vamos a hacer nuestra casa, ¿ok? Para eso es este capítulo Y quiero decirles que va a haber cámara rápida, cuando esté haciendo la casa voy a poner alguna cámara rápida También quiero decirles chicos que voy a usar un poquito el creativo Cuando en algunas ocasiones donde no pueda subir a la casa y a construir Bueno, voy a usar el creativo un poquito para poder escalar o subir, ¿ok? Pero no va a ser siempre, va a ser en algunas ocasiones para que vean, para que no vean que estoy haciendo trampa O algo así, o me estoy poniendo cosas en mi inventario Pues no, o sea, no, 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 nada que vea Oigan, estoy escuchando algo muy raro, ya estoy a punto Oye, ¿escuchan? ¿escuchan? ¡No! ¿Qué es eso? Tan rápido yo creo que voy a morir Bueno, voy muy equipado la verdad Sí que me puedo defender, a ver ¿Quién está por acá? Escucho como un tigre o algo así Hola, sí es un tigre, es un tigre ¿Me atacará? ¿Podré domesticarlos a los tigres? El tigre es mi animal favorito, ¿eh? Al que no sabía Voy a matar a este pollito, que lo necesito Así que bueno, vamos a ver dónde vamos a hacer nuestra casa Por el momento también quiero ver dónde la vamos a hacer La verdad es que quise hacerla como la imagen En algún lugar así Mira, es un paral de abajo ¡Que es un paral de abejas! ¡Lul! Hola, pues yo me voy Oye, ¿lo podré quitar? Bueno, vamos a dejar a las abejitas en paz La verdad es que a mí las abejitas me dan un poquito de miedo No sé ustedes, a mí me dan un poco de miedo las abejas Así que bueno, déjenme en los comentarios Si ustedes también les da miedo las abejas Quisiera hacerlo por la casa donde está la de Rius Más o menos por ahí O hacerlo como en alguna ribera Vamos a buscar ahorita a ver dónde podemos hacerla ¿Vale? Vamos a matar a esta vaquita que quiero carne Listo, perfecto Bueno, también lo que les estaba comentando Es que voy a ocupar también muchísima madera ahorita Así que también voy a picar un poquito de madera ahorita Pero ya que encontremos la localización donde queremos que esté nuestra casa Ok, que por el momento Miren, hay una aldea por allá Podemos ir a ver, eh Vamos a ver si está la aldea Y así podemos robar las librerías Que nos van a servir en un futuro Para podernos hacer así cosas súper, súper poderosas A ver, vamos Vamos Y les iba a comentar que estoy solo Porque mira, ese lugar Luego le quiero que ese lugar está perfecto, eh Para hacer la casa Sí, este lugar me encanta Ok, les estaba comentando que estoy solo Porque la verdad, bueno Como voy a hacer la casa No es como que ocupe como que a A algún compa Porque pues bueno Va a ser más cámara rápida que nada, ¿no? Ay, Dios mío Que me caí Me rompí las piernas Bueno, pongo madera Que al cabo ahorita me va a sobrar Y creo que por aquí voy a hacer mi casa Eh, pero primero voy a ir a ver ese pueblo Vamos a ver ese pueblo A ver qué hay, ¿vale? Con ustedes Para que vean que no soy malo Mire, me los estoy llevando para que vean Vamos a ver qué hay en el pueblo A ver Qué podemos encontrar Me interesaría encontrar librerías La verdad Eso sí quisiera A ver si hay por acá Librería, librería, librería Y creo que no hay Ala, mira ¿Qué es esto que tienen aquí? ¡Lol! Y tienen libros ¿Qué es estos libros que tienen los? ¡Hala! ¡What! ¿Qué es esto que tienen? ¿Qué es esto? A ver Me voy a ver un poco, eh ¿Qué es esto que tienen? Ah, que estaba meando el cartón De la mochila Que vamos a comprar una mochila ahorita Por cierto Ok, vamos a ver ¿Qué nos dio? Rope Ah, es como cuerda O algo así No estoy muy seguro A ver, pues bueno No pasa nada Esto luego lo descubrimos Esto es del Del mod este Que te permite tener esposa Y todo esto, ¿no? Pero por lo que veo No hay No tenemos nada Ahorita por el momento No, aquí hay librerías ¡Miren! ¡Yay! ¡Encontramos librerías! ¡Woo! Gracias, librerías Como te amamos Así que bueno Vamos a picar esto Vamos a talarlo Para que no veamos Las librerías Que vamos a necesitar Ahorita en un futuro Y ya me están Falando lo de las puertas Ya me voy aquí Ya no nos necesito Aldeanos ¡Nos vemos! Mato a este pollo Porque ocupamos comidita Así que vámonos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, pollitos! A ver, vámonos por aquí Y yo creo que Ya llegamos Sí Ya llegamos Ya llegamos Ya estamos Aquí voy a hacer mi casa Es que miren nada más De hecho voy a poner Un cofre ahorita aquí Ahí arrebita Y van a ver Qué tan chulo está ahí ¿Eh? Vamos a... ¡Hola! Que hay un meteorito Luego, que me comentaron Bastantes veces Que los meteoritos Son muy importantes A ver, vamos a ver Mira, perfecto Ok Aquí es un lugar muy bueno La verdad Para hacer la casa Y aquí lo voy a hacer Miren, tenemos aquí Bastante alrededores Tenemos bastantes cositas Y aquí tenemos las cosas De la... Mira, aquí está Lo que hizo el meteorito ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ustedes? Cabras Ok, perfecto Voy a hacer un cofre Por acá entonces Por el momento nada más Creo que sí me alcanza Para hacer un cofre Y voy a dejar Todas las cosas Que necesite por acá ¿Vale? Ok, entonces Vamos a poner esto por aquí Y vamos a dejar El pico de diamante Que ya no lo necesitamos Todo esto que necesitemos Que ahorita no ocupemos Lo vamos a quitar La comida De hecho Sí la voy a cocinar En un futuro De hecho No trago nada El agua Me la voy a dejar La mesa de encantamiento También Y me dejo poca comida Así que Bueno Dicho esto Voy a picar madera Voy a poner una cama Rápida En 3 2 1 Venga Vamos Cuando tú te aburras Youtube Esta se hace falta 8 personitas Que te quieren Arrabiar Y aunque no lo sepas Te jamamos Con el alma Y juntos Formamos Lo que pedís De corazón Y una serie nueva Y la llamamos Compadrete Sabes No te fallaré Somos compadrete Siempre estaré aquí Si me necesitas Yo te ocuparé Somos compadrete Compadrete De crafteo De la mía Y el carbón Compadrete Es tu serie Que se llenará De amor Bueno chicos Ya acabamos Ya rejunté Yo creo que Bastante Madera Yo creo que Con esta madera Va a alcanzar Ok Les voy a comentar Lo siguiente Que voy a hacerme Una cama Para poderme dormir Y que se haga de día Porque como ya es de nochecita 2000 años más tarde Ahí viene otro zombie Listo Así que Vamos a darle por acá Vamos a hacernos ya Las cositas Ocupamos Ocupamos Yo creo Por lo mientras Hubo bastante Madera Ok Voy a dejar en el cofre Este uno de lana Que tengo por acá Y voy a dejar Por el momento La madera No Voy a dejar Esto que tenemos Por aquí La vamos a dejar Por acá Vamos a ocupar De dos tipos De madera De esta Y de la otra De la de esta No me acuerdo Como se llama De abedul Creo que se llama Si no me equivoco Así que bueno Voy a empezar a hacer la casa Creo que ocupa Aplanar un poquito De hecho Me voy a hacer una pala Yo creo Pues ya tenemos como Vale Así que bueno Vamos a darle Y voy a poner otra Cama rápida En tres Dos Uno Vamos Como ese castillo Que ha petado Sin motivo Como aquella brújula Que indica Donde voy Y es que Mike Me ayuda Mientras que explota Mi casa Pues Trolly no ríe Yo le grito Sin temor Esto es compadretes Venga Timba Tienes que esforzarte No te fallaré Somos compadretes Siempre estaré aquí Si me necesitas Yo te ocuparé Somos compadretes Compadretes De crafteo De la mina Y el carbón Compadretes Es tu serie Que se llenará De amor Ya no sé No te fallaré Somos compadretes Somos compadretes Siempre estaré aquí Si me necesitas Yo te ocuparé Somos compadretes Compadretes De crafteo De la mina Y el carbón Compadretes Es tu serie Que se llenará De amor No te fallaré Somos compadretes Somos compadretes Siempre estaré aquí Si me necesitas Yo te ocuparé Somos compadretes Compadretes De crafteo De la mina Y el carbón Compadretes Es tu serie Que se llenará De amor Compadretes Cuando tú te aburras YouTube está Si hace falta Ocho personitas Que te quieren arrabiar Y aunque no lo sepas Te jamamos con el alma Y juntos formamos Lo que pedís de corazón Y una serie nueva Y la llamamos Compadretes Sabes No te fallaré Somos compadretes Siempre estaré aquí Si me necesitas Yo te ocuparé Somos compadretes Compadretes De crafteo De la mina Y el carbón Compadretes Es tu serie Que se llenará De amor Oh 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 Me ayuda mientras que explota mi casa, pues Trolly no ríe, yo le grito sin temor. Esto es compadretes, venga Timba, tienes que esforzarte, no te fallaré. Somos compadretes, siempre estaré aquí, si me necesitas yo te ocuparé. Somos compadretes, compadretes de crafteo, de la mina y el carbón, compadretes es tu serie que se llenará de amor. Pero si que me basé, la verdad es que le hice a mi estilo, en vez de poner arriba una casa así, le puse mejor unos cuantos cultivos para tener esto y así no matar tantos animalitos. Entonces bueno, ahorita al final le voy a poner algunos detallitos, le voy a poner yo creo los cofres, que bueno, esto al final lo voy a arreglar, también esto que está acá arriba. Pero bueno, mira, voy a poner esto por acá y aquí voy a poner todo lo que ya no necesito ahorita por el momento, que es todos estos materiales que no voy a ocupar. Bueno, la santosia sí que la voy a ocupar ahorita, de hecho es lo que voy a poner ahorita actualmente para que no se spawmen, este, mobs aquí adentro. Bueno, aquí puedo ver cómo quedó ya la causa, la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta. Like si te gustó cómo me quedó mi casa, ya están creciendo los cultivos de hecho, así que bueno, si os ha gustado, si no, dejen su manita arriba, ya saben que será bastante. Nos vemos en una semana más para otro capítulo más de esto que es compadretes, recuerden, dejan sus likes, son 10 mil likes de meta, así que bueno, los dejo y hasta luego, bye.